...del día de hoy. El liberalismo conservador es el nuevo libro del historiador y politólogo uruguayo Gerardo Caetano. Acá lo tengo, un libro que acaba de lanzar y que es una continuación de La República Vallista, publicado hace 10 años en el que, bueno, indagaba en las reformas impulsadas por José Valle y Ordóñez. Caetano destaca que en esa época confrontaban dos grandes familias ideológicas, un pleito del que emergerían procesos que marcarían al país por más de un siglo a través de la forja de una democracia republicana liberal. Y la construcción, dice Caetano en el libro, temprana, un estado social anticipatorio. Vamos a hablar de todo esto con Caetano que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos. El gusto de ti. Bienvenido. Muchas gracias. Gerardo, antes de hablar del libro, nos gustaría comenzar por la fecha en la que estamos, preguntándote, consultándote sobre la importancia del 25 de agosto, de la declaración de la independencia de 1825, de una fecha emblemática para la construcción de nuestro país. Y además, bueno, en este feriado nacional, que muchas veces quizás no se destaca tanto, no se profundiza tanto en el valor de la fecha. Tú sabes que es una fecha extraordinariamente controvertida. Por eso mismo. Las variantes sobre las que se ha discutido, no solo en clave historiográfica, es una discusión que está cargada de significación político-partidaria. Son el 25 de agosto de 1825 y el 18 de julio de 1830. Como siempre hay algunas otras fechas. La del 28. ¿Cómo? La del 28, digo. Exactamente, exactamente. No recuerdo el día exacto, pero es este... Octubre. Octubre. De todas maneras, bien, digamos, transferir la fecha de la independencia a un día ya es una cosa compleja. Pero si ese día se reúne la sala de representantes de los pueblos y aprueban tres leyes, una ley de independencia, luego una ley de unión y luego una ley de pabellón, la ley de unión es difícil explicar. Claro. Yo recuerdo que siempre los profesores y las maestras tenían aquí, este día tenían un problema. Yo no me creo muy brillante, pero es algo tan básico que yo me di cuenta en la escuela, no recuerdo el año, pero en un momento, en algún año de escuela, que no sé por qué, creo que fue cuarto, pero puede haber sido cualquier otro, le dije a la maestra, pero no es la independencia, porque esto dice la unión. Claro. Y la maestra me sacó carpiendo. Carpiendo. Me mató. Carpiendo. Me crucificó delante de todos los demás y nunca más abrí la boca con ese punto en clase, no fuera así. Pero es algo tan... A lo que voy es que es algo tan notorio que un escolar se da cuenta. Por supuesto, por supuesto. Y, por otra parte, es bastante equívoco porque, primero, esta idea, esta naturalización de que todos los estados nacionales tienen una fecha de la independencia. Claro, sí. Y... Es como muy simplista, ¿no? Muy simplista, muy simplista. Son procesos muy largos. Claro. Y, por otra parte, hay una subestimación de los alumnos. Los alumnos se dan cuenta de que ahí hay algo que no funciona. Han habido iniciativas. Yo recuerdo, hará diez años, diez años, que el entonces senador Julio María Sanguinetti propuso una alternativa. ¿Cuál era esa alternativa? Bueno, celebrar abril, una fecha de abril de 1811, de 1813, como una fecha de la República. Yo creo que eso era una alternativa inteligente porque hablar de la República, en ocasión, digamos, conmemorando el Congreso de Tres Cruces de Artigas y varios pronunciamientos muy republicanos de Artigas, entre ellos las instrucciones, tenía otro sentido. Tenía otro sentido. Pero no prosperó. O sea, el mismo atajo que cuando se recurrió a la figura de Artigas, digamos, como para retrotraernos a un momento que no nos dividía tanto, hacer lo mismo con las fechas. Bueno, claro. Hacer de Artigas el héroe fundacional del Uruguay es algo que un alumno avispado tiene que... También lo notaría. A Barcon también seguramente... No, de eso no recuerdo. Tengo un recuerdo tan preciso. No cuestionaste. Eso no, pero la parte de mí se lo recuerdo exactamente. Esta discusión, yo no la recuerdo para nada, esta propuesta de Sanguinetti. ¿A qué nivel fue? ¿Una propuesta a nivel parlamentario? A nivel parlamentario, entró por el Senado, era senador, y tenía que ver con la conmemoración del Bicentenario. Claro. Que fue en 2011. Que fue todo un lío. Sí, me acuerdo. Porque en puridad, el Bicentenario, tenía que empezar el 25 de mayo de 1810. Claro. Ahí empezó la revolución. Ahora, por un lado, el kirchnerismo argentinizó la fecha y por otro lado, ratificando una vez más esa suerte de antiargentinismo y sobre todo de antiporteinismo. El Uruguay marcó distancia. Luego, cuando ya había ocurrido el 25 de mayo, hubo todo un proyecto de ley que estableció, a los efectos de evitar la pugna, que se iban a celebrar cinco años. Pero empezaba en el 25 de mayo. O sea, fue con retroactividad. Claro, el 25 de mayo ya había ocurrido. Y entonces ahí hubo todo un debate sobre si una ley podía fijar con retroactividad la celebración de una fecha que ya había ocurrido. Entonces todo quedó muy... Y finalmente quedó para el año... Para el 2011. Exacto. En aquel momento. Después de toda esa... Sí, me acuerdo. Todo ese entrevero que se dio, sí. Muy entreverado. Muy entreverado. Bueno, bien. Muy esclarecedor, como siempre. Porque es una fecha, como decía al principio, que siempre genera cierto debate, ¿no? Y que por lo que se ve, se va a seguir festejando y se va a seguir... Bueno, pero quizás el desapego con el cual la festejamos tenga que ver... Puede ser. Con esta... Que en el fondo todo el mundo siente que hay un bache que no está zanjado, digamos. Que no hay una... No está bien explicado, que no cierra, que no cierra. Además, hubo, en la década de los 20, una iniciativa para zanjar legislativamente este asunto. Se utilizó al Poder Legislativo como una suerte de tribunal de alzada historiográfico. Por lo general, la fecha blanca es la fecha del 25 de agosto de 1825. Entre otras razones porque Rivera, el héroe que había constituido el Partido Colorado, estaba el 25 de agosto del otro lado. Mientras que en los colorados... Estaba con los brasileros. Estaba con los brasileños, con el Imperio de Brasil. Mientras que el 28 de julio, bueno, era la jura de la Constitución. Pero al mismo tiempo, Rivera se convertiría en el primer presidente constitucional. Por eso esa era la fecha que años atrás el Partido Colorado la sostenía como fecha de la independencia. Claro. Y ocurrió algo muy uruguayo. Que es que en la Cámara de Representantes, las cámaras no se elegían por el mismo sistema. El Senado se elegía en segunda instancia a razón de uno por departamento. Pero ya había 19. En la Cámara de Representantes tenía mayoría el Partido Nacional. Salió el 25 de agosto. En el Senado tenía mayoría el Partido Colorado. Salió el 18 de julio. La Asamblea General tenía que reunirse para dar una definición. Nunca se reunió. Ah, claro. Con lo que... Quedaron las dos. Quedó ahí. ¿Y la más real no sería la de la competición preliminar de paz, la del 28? Claro, claro. Es medio avergonzante porque... Pero es poco heroica. Claro, es poco heroica. Es poco heroica. No estuvimos, lo decidieron otros. Lo más razonable es evitar una fecha y hablar de procesos en donde las dos fechas tienen una carga de significado importante y no necesitan atribuirse algo que efectivamente no tienen. O sea, deberíamos tener cinco años de festejos cuando estemos entre el 25 y el 30 como se hizo con mi bicentenario. Exacto. Y todas esas fechas no elaborables. Pero por favor, no cinco fiestas de la nostalgia. No, por favor. Me va a surgir la idea. Pero vos lo decís en broma, pero... No, no, no lo digo en broma, lo digo por favor. No, pero mucha gente asocia, vos lo que decís el 25 de agosto y ese desapego que hay con la fecha, y mucha gente, no quiero generalizar, pero quizás le preguntamos a muchas personas y te lo asocia directamente con la noche de la nostalgia, no con el 25 feriado por el castillo. Igual te voy a decir también que... No, es así, es impresionante. Tenemos mucho desapego en general por las fechas patrias, más allá del 25 de agosto. En general es como que no pasa nada, ¿no? Sí, puede ser. Yo creo que ahí hubo, por ejemplo, la decisión de Tabaré Vázquez de no celebrar oficialmente las fechas le quitó significación. Lo que ocurre ya desde antes es que si tú le preguntas, si tú haces una encuesta a los jóvenes, a los estudiantes, ¿qué significa cada fecha? Te llevas un chasco. Sí, claro. Bueno, leemos del libro, Gerardo, ¿te parece el liberalismo conservador? Con este concepto que tú manejás de la democracia republicana liberal, ¿no? Esas dos concepciones, ¿no? Que formaron parte de esa construcción del Estado uruguayo y esa quizás puja que se daba a principios del siglo XX, ¿no? Claro. Es un momento crucial en la historia política uruguaya porque con todas las inspiraciones, trayectorias que venían de la tierra purpúrea, el Uruguay del siglo XIX, que nunca hay que dejar de tener en cuenta, en las primeras tres décadas del siglo, bueno, hubo lo que los juristas hablan, un momento constituyente, que no tiene, en este caso sí, pero que no tiene por qué culminar en una constitución. En este caso sí culminó en una constitución. Pero era muy relevante porque había dos familias, efectivamente, no excluyentes y no únicas, pero sí claramente predominantes. De un lado el liberalismo conservador y del otro lado el republicanismo de perfil solidarista. Encarnados, a pesar de que participaban de generaciones distintas, encarnados por Valle y Ordoñez y por Luis Alberto Herrera. Las teorías políticas, los diseños políticos institucionales de ambas familias claramente eran contrastantes. Su sentido de la libertad, su visión de la política, su visión sobre las relaciones entre mercado y Estado, su visión de la comunidad política, la forma de dividir o no lo público y lo privado, el concepto de virtud de ciudadanas, etcétera, etcétera, etcétera. Durante mucho tiempo, un poco esa hegemonía liberal en la construcción de la modernidad política occidental, básicamente en el siglo XIX, llevó a que la palabra republicano, que connotaba en el siglo XVIII, bueno, nada menos que la referencia de una gran tradición de la libertad, que provenía de la Grecia clásica, Roma, y había tenido muchos momentos estelares, bien, como que quedara borrada y simplemente como, digamos, con una significación acotada en términos de un régimen alternativo a la monarquía. Pero si uno recorre la historia conceptual, uno se encuentra muchas veces con, por ejemplo, monarquía republicana. ¿Y por qué? Y bien, porque el concepto de república no refería solamente a una alternativa al régimen republicano, refería a una axiología, refería a un sentido de la comunidad política. En ese sentido, en el Uruguay, el vallismo claramente encarnó una propuesta republicana. Por supuesto, no tomando todos los puntos de una teoría afinada de la república, pero si uno ve propuestas concretas del vallismo, bueno, ahí hay un sentido republicano indesmentible. Por ejemplo, los institutos de democracia directa, la reivindicación de la participación a través de partidos asamblearios sobre la representación, el mandato imperativo, la elección directa y popular de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, la reivindicación del Estado como el gran instrumento de construcción del orden social, y podríamos seguir, claramente esas iniciativas políticas, algunas de las cuales se concretaron, otras no, tienen un carácter republicano, un liberal no las acepta. ¿Ese concepto del Estado es la que más se contrapone con el liberalismo, según su opinión? Ciertamente, también un concepto... El rol del Estado, ¿no? El rol del Estado, pero también un concepto alternativo a la libertad. La libertad para el liberalismo es una libertad como no interferencia, es una libertad de, yo puedo hacer lo que quiero, mi derecho a la libertad precede a la política, y es un concepto definitorio, mientras que el concepto de libertad de un republicano es una libertad para, una libertad que significa autogobierno y que define que si un ciudadano no tiene la capacidad de autogobierno, finalmente no es libre, y que la libertad de cada uno depende de la libertad de los otros, depende de un sentido de comunidad política. Son dos conceptos de libertad distintas que luego se traducen más fácilmente en la afirmación, en el caso liberal conservador, del mercado como el gran asignador de bienes y recursos. Mientras que el republicano dice, no, no es que niegue al mercado, pero el mercado debe tener un contrapeso en un rol del Estado a partir de un sentido del bien social. No se lo puede dejar que se regule solo. No, no, no cree en la mano invisible, por ejemplo, de algún modo. En esa descripción que hacía, y hay un punto interesante, porque alguien podría pensar el liberalismo conservador como una reacción a las reformas que habían significado el vallismo. Sin embargo, en esta descripción aparece, hay un liberalismo previo que era fuerte, quizás sí se tuvo que reorganizarse para reaccionar contra lo que venían siendo las reformas del vallismo, pero en realidad el liberalismo venía presente en el siglo anterior. Por cierto, el liberalismo conservador, en principio, es la conjunción de dos corrientes de pensamiento que no necesariamente confluyen. Hay muchos liberalismos. En la época se habla del liberalismo progresista, incluso se llega a hablar del liberalismo izquierdista. Pero se juntan esos dos conceptos, el liberalismo y el conservadorismo, sobre todo en el rechazo a la Revolución Francesa, en la reivindicación de la matriz anglosajona, básicamente Burke, y en la reunión de dos conceptos que son claros y que se traducen en este sintagma. Para que haya libertad es absolutamente indispensable que haya desigualdad. Ese antiigualitarismo es la argamasa que une liberalismo y conservadorismo. Eso estaba en el siglo XIX, cuando quien fue uno de los liberales conservadores paradigmáticos de la época, que es Luis Alberto de Herrera, en su primer texto doctrinario en 1910, escribe la Revolución Francesa y Sudamérica, bueno, toma esas ideas que estaban debatiéndose en Europa y su referente clave, a pesar de que lo edita en París, es la matriz anglosajona y particularmente Burke. y aupado por Tain, a quien consideraba el príncipe de los historiadores, hace una crítica feroz a la Revolución Francesa, permanentemente refiriendo lo que él llamaba el jacobinismo uruguayo. ¿Quién era el jacobinismo uruguayo? Valle y Ordoñez. El jacobinismo. Ahora, Valle y Ordoñez, bueno, su influencia en el Uruguay es notoria hasta hoy, digamos, y no solo en el Partido Colorado, sino ha impregnado otros partidos y mucho a la izquierda. ¿Estos liberales conservadores siguen incluyendo hoy? ¿Están vigentes hoy en nuestra política? Bueno, en la política uruguaya están en un momento de auge. Yo siempre advierto que la historia interpela al presente, es un buen espejo, pero hay que evitar el anacronismo. Pero... De todos modos, el presente es muy provocador, ¿no? El presente que tenemos hoy es muy provocador si miramos los propios apellidos que están presentes. Por supuesto. Son las mismas familias. Por supuesto. Realmente, yo ya lo sabía, pero ir 100 años para atrás y encontrarme con Pedro Manini Ríos, el abuelo del líder de Cabildo Abierto, con Luis Alberto Herrera, el bisabuelo del presidente de la República, y con José Irureta Goyena, el fundador de la Federación Rural, y ver las cámaras empresariales y los apellidos que allí estaban, bueno, son todos reiterados hoy. Entonces me encuentro con un republicano uruguay que, sin embargo, tiene dinastías. Y eso es todo un hecho importante. Para entenderlos, hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta eso. De todas maneras, esta idea de construcción colectiva, bien, uno qué puede decir. Si uno toma la filiación del primer herrerismo, que es el que yo trabajo, el primer herrerismo que es la confluencia de la Revolución Francesa y Sudamérica, de Uruguay Internacional, cuya primera edición se escribió en París, en francés, en 1912, y la encuesta rural de 1920, bueno, ahí uno tiene el núcleo duro del herrerismo que, con adaptaciones, persiste hasta hoy, claramente. El problema fue en el vallismo. ¿Por qué? Porque el primer vallismo y sobre todo su sector más radical del que participaba José María Gordoñez era una propuesta muy avanzista, muy avanzista. Era una propuesta en donde la lógica era avanzar. Domingo Arena tenía una frase maravillosa que decía el programa del Partido Colorado no debe tener punto final porque la más bella página del Partido Colorado, la más reformadora, siempre estará por construirse. Bueno, era una invitación al porvenir. A Valle lo criticaban por porvenirista, que lo pensaba todo hacia el futuro. Bien, si nosotros tomamos esa matriz y la proyectamos a hoy en términos ideológicos y con las distancias del caso, ¿qué es lo que vemos? Que el vallismo está disperso. Que el vallismo está disperso. ¿Está desdibujado lo que fue aquel vallismo hoy? ¿O lo ves que en algún lugar persiste? No, no. El vallismo sigue teniendo referencias claves, sigue matrizando en muchos aspectos al Uruguay, sigue siendo una referencia política que sorprende mucho. Tiene mucha influencia el vallismo en la sociedad en general. Por supuesto, por supuesto. La matrizó, creo que es el verbo exacto. Exactamente. ¿Cuál? Nos matrizó. No en soledad, y esto es importante y esto se trabaja en el libro. No fue hegemónico, lo cual nos da una idea muy importante, que en la política uruguaya, en la larga duración, no se han ambientado hegemonías sin contestación. Claro. Siempre tuvo su antagonismo, digamos. su antagonismo y finalmente debió pactar. Por ejemplo, si tú ves la constitución de 1919 y ves las leyes electorales del 24 y el 25, ves la hegemonía del diseño político del vallismo, no. Ves el pacto. Ves el pacto. Incluso, la constitución es claramente una constitución en donde los puntos se articulan. Tal vez, el señalamiento más obvio de esto es que había un poder ejecutivo bicéfalo, con un Consejo Nacional de Administración de Integración Comparticipativa de nueve miembros y un poder ejecutivo a cargo de las funciones básicas del Estado. Todo eso era muy raro. Pero, ¿qué expresaba? Algo muy bueno para la democracia, que es que nadie ganó del todo y nadie perdió del todo. Por eso, yo en el libro digo, ahí se forjó la ideología política predominante en la cultura política uruguaya, que es republicano, liberal, en ese orden. Ahora, la pregunta es, si bien no hubo una hegemonía política, si no hubo, sí, una hegemonía cultural, pensando en que hoy por hoy no es vergonzante definirse como vallista, pero sí es vergonzante definirse como conservador. Herrera, tú lo explicabas y lo has explicado en las entrevistas que ha dado por estos días, se definía como un conservador. Sin embargo, hoy por hoy no es tan común encontrarse con alguien que reivindique su faceta ideológica como de conservador. ¿Qué pasó ahí? Mucho menos de derecha, ¿no? La identificación con la derecha. No tanto así de liberal. Acá en el programa estuvo invitado García Pintos, el ex diputado colorado, y dijo, yo soy el único político que ha dicho siempre, soy de derecha. Y es notable, porque por un lado creo que tiene razón o casi el único, y segundo, está al margen, quedó afuera prácticamente, es un ex político prácticamente, es decir, ese recorrido no lleva a ningún lado para ese día. Es explícito. Perdón. Dicho explícitamente, digo, porque no quiere decir que no haya gente de derecha. Es un elemento, porque recién en la descripción que hacía del liberalismo conservador hablabas de que es eminentemente antiigualitarista, que no cree en la igualdad. Y entiendo que esa es una etiqueta que un conservador no se quiera poner arriba más allá de que quizás desde el punto de vista teórico se puede proponer de ese modo, ¿no? Eso es muy interesante, porque nosotros tendemos a pensar que los conceptos siempre tuvieran el mismo significado, y claramente no es así. Y tenemos a asociar las palabras con los conceptos. Y las palabras son posibilidades significativas que en el terreno político, bueno, hay un pleito para cargarlas de contenido y convertirlas en conceptos. Y los conceptos varían de contenido a lo largo del tiempo. En el 900, el rey no tenía ningún problema en decir me enorgullezco de pertenecer a las clases conservadoras. No tenía ningún problema en decir soy un liberal conservador. Y a pesar de que no era usual, no era usual, no tendría ningún problema en decir soy la derecha o soy de derecha. Bueno, eso connotaba otra cultura política que no es la de hoy. Que no es la de hoy. Claro, está claro. Hoy, la derecha, quienes son de derecha no les gusta... Ahora, eso pasa, es interesante, porque eso pasa, estamos hablando de la historia de nuestro país, pero eso pasa mucho en Uruguay, pero no así en otros países de América Latina, por ejemplo. La derecha entre los jóvenes, por ejemplo, es muy fuerte. Por favor, por favor. Se nota aparte en la alternancia que hay en el poder también, en la participación que hay en política, me refiero a Chile, pero también me refiero, por ejemplo, en Argentina también había un crecimiento de sectores más hacia el centro de la derecha en la juventud, en los tiempos recientes, ¿no? Sí, sí, sí. Con el primer presidente que aparte no justicialista que terminó un gobierno como fue el Macri con todos los problemas que tuvo, pero que terminó el gobierno, ¿no? Por supuesto. Pero acá en Uruguay se mantiene todavía eso que hablábamos, ¿no? Ese cuidado o esa reticencia al afirmar que una persona, un dirigente político se autocalifique como conservador o como de derecha y lo que te decía recién. No me da la sensación de que pasa tanto con los que dicen que son liberales. No. Los que se autoclasifican como liberales. Pero ahí, entre los que se estudia, se estudia Rodó. Y Rodó tiene una frase maravillosa. Cuando lo acusaban de conservador, Rodó dice, ser liberal, conservador, de derecha o de izquierda, si se lo dice así... Yo tenía marcada esa frase. Porque es como se dice hoy también. Claro. Lo decía Rodó en aquel momento. No tiene en sí mismo, si se lo dice suelto, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Porque son conceptos relativos. Se es conservador en relación a un liberal o se es de derecha en relación a alguien de izquierda. No creo ser conservador. Pero, si discuten, si se discute si soy o no, hay que ubicarlo en un contexto histórico y relacionarlo. Una cosa de Rodó que, porque la verdad no lo pude leer todo, leí algunas partes, pero eso justo lo leí y leí algo de Rodó que me llamó mucho la atención. Ya me imagino. No, no sé si será la misma, pero hoy hablamos de grieta, ¿no? Hablamos de la grieta. Y Rodó le hace un juicio político a Valle porque tiene una hija enferma o pretende hacer un juicio político porque tiene una hija muy enferma y tiene que irse a una playa para cuidar de su salud y tan enferma estaba que se muere en unos meses. Es decir, era una situación de extrema gravedad de la hija del presidente y un legislador de su propio partido impulsa un juicio político. Entonces, cuando a veces decimos, bueno, acá la cosa está tensa, bueno, hay que leer las cosas que pasaron para ver que de repente no está tan tensa. Se va a quedar a duelo. Dos o tres, dos o tres referencias que están en el libro. Pues yo en el libro trato, tal vez como nunca antes, de vincular historias personales con procesos colectivos. Rodó. Rodó había votado a las dos veces por Valle presidente. Después, tuvo un alejamiento que llegó a lo personal. Valle lo veta. Lo veta para ir nada menos que como representante uruguayo al centenario de las Cortes de Cádiz. Ahí va Pedro Manini Ríos. Y luego, la prensa vallista y el propio Rodó empiezan a atacarlo. Y llega esta circunstancia que es una circunstancia penosa en donde José Enrique Rodó y Melián Lafinur que era un enemigo acérrimo personal de Valle de Ordoñez en el momento más trágico de la vida de Valle que es cuando siendo presidente tiene a la hija menor, 18 años, enferma de tuberculosis y se la tiene que llevar a Arasatí pagando él el combustible de un buque bueno, juntan firmas Rodó y Melián Lafinur en el parlamento para hacerle juicio político. Bueno, eso debe haber marcado una grieta tremenda. Cuando Rodó se va y se va en el último viaje muere en Palermo se va el 14 de julio de 1916 y en una carta a un amigo dice me voy del Uruguay y de Valle. O sea, ahí había pero el tema de las confrontaciones es un tema persistente. Herrera y Valle se odiaban. Yo consulté sus dos archivos personales muchas cosas obviamente no las puse pero lo que se decían lo que decían uno del otro además en ese ejercicio que hoy lamentablemente no existe que es la correspondencia y luego los duelos de todo pelaje de todo pelaje brum brum se bateó con un general que además era el general del ejército que era el general Ruprecht se bate en el año 23 a propósito de un de un editorial durísimo de brum contra y este es otro tema de la época el servicio militar obligatorio bien era una locura batirse con un general y además a pistola pero los duelos los duelos eran muy pactados acá se pactaba todo salvo duelos trágicos como el duelo en el que moriría Beltrán pero se produce el duelo y en el primer momento brum queda inmóvil y Ruprecht sorprendido queda inmóvil bueno van a la segunda parte y brum vuelve a quedar inmóvil y el general pira para arriba y se da por concluido el duelo sin reconciliación estaba pactado estaba pactado se pactaban así los duelos muchas veces se pactaban así otro por ejemplo en ocasión de la fundación de la federación rural hubo un gran incidente imagínense el ministro del interior de la época que era Baltasar Brum que tres años y medio después sería el presidente de la república este tiene un encontronazo durísimo con Irureta Goyone con Carlos Reiles en determinado momento quería meter a chacareros de canelones integrarlos al congreso porque quería que la federación rural fracasa no tuviera un sesgo antiballista bien entonces en determinado momento se para y se va al grito de ya verán latifundistas ya verán y Reiles que era de armas tomar Reiles este le grita desde 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 el estrado adiós estúpido bueno el ministro del interior quiere volver los separan y prácticamente los sacan de los fundillos y Brum grita ya verán latifundistas ya verán bien esa noche se juntaron los padrinos de uno y de otro para definir un duelo ¿quiénes eran los padrinos de Carlos Reiles? tenía padrinos manda a José Enrique Rodó y a Luis Alberto Herrera y muy sabiamente no se pusieron de acuerdo en el tipo de arma el duelo no se realizó ah ok un tema burocrático tema administrativo hablábamos de las continuidades en estos 100 años en la parte política vinculada al liberalismo conservador pero recién hablábamos de Rodó por ejemplo ¿qué pasa en los otros campos por ejemplo en el campo intelectual con el factor militar con los liderazgos empresariales porque porque no es no solo de políticos se alimentó el conservadurismo el liberalismo conservador en estos años yo recorro las genealogías de esa convergencia de liberales y conservadores en un momento muy polarizado donde el otro al que enfrentar era el vallí la izquierda de ese momento era el vallí cuando hablan de el jacobinismo uruguayo cuando hablan del socialismo de mandarines socialismo todo el tiempo o cuando hablan Herrera en la encuesta rural dice la estancia es el escudo de la civilización hay que salvarla de las verbas socializantes y de las demencias ácratas ¿de quién está hablando? de Valle del vallí está hablando del vallí entonces en esa construcción yo trabajo liderazgos intelectuales trabajo liderazgos políticos Manini Ríos que configuraría la derecha colorada y Luis Alberto Herrera que a partir de la década de los 20 sería bueno el principal líder del partido durante medio siglo trabajo liderazgos empresariales Manini Ríos y José Hilo de Tagoyena trabajo y es muy muy importante ¿qué pasaba en el ejército? Valle tuvo un complot militar muy complicado en su segunda presidencia muy complicado y ahí en el archivo de Valle está el detalle fino y quiénes estaban involucrados y se habla de involucramiento de civiles pero la idea del motín militar contra gobiernos de filiación vallista estuvo permanente ¿por qué? porque el ejército uruguayo era un ejército de divisa era un ejército colorado pero antivallista antivallista por eso porque el vallismo era el socialismo exactamente Washington Beltrán dos años antes de la tragedia de 1920 en el duelo con Valle decía una cosa muy impresionante decía que el Uruguay era un cuartel pintado de socialismo ¿de dónde viene esto? el cuartel ¿por qué? porque había un ejército de divisa que era colorado que dejaba afuera a medio país y eso era absolutamente justo y una de las primeras reivindicaciones del partido nacional ya desde fines del siglo XIX era un ejército nacional un ejército en donde no fuera un ejército de un partido sino fuera un ejército nacional ¿y por qué pintado el socialismo? por el vallismo por las reformas vallistas y de ahí para adelante los embajadores pude acceder a los informes de los embajadores extranjeros radicados en Montevideo una joya porque se despachaban en sus informes a sus autoridades nacionales les decían acá hay un dictador que es socialista que es extremista que quiere promover la revolución de los obreros ha incorporado las ideas europeas en su versión más radical vos no lo puedes creer ¿y con quién tienen vínculos? y tienen vínculos fundamentalmente con los líderes del liberal conservadorismo por otra parte había una izquierda muy débil el partido socialista Frugoni había venido del vallismo que persistentemente quería decir no, no, no el socialismo está acá pero era un partido muy pequeño muy pequeño que además en instancias fundamentales se dividía y respaldaba a las propuestas vallistas entonces es una época mucho más debatida de lo que se supone por eso cuando se habla de grieta me gustaría que vieran los epítetos que se largaban contra Valle y Ordoñez y entre ellos es una época donde hubo intentos hegemonistas pero lo importante es que el Uruguay terminó articulando y pactando dos rasgos que han sido definitorios el primero la democracia republicana liberal en ese orden que se expresa en la constitución del 19 y en las leyes electorales del 24 y del 25 y luego el estado social anticipatorio eso en lo que influyó más el vallismo pero no únicamente el vallismo porque ahí los socialistas el partido nacional tiene también elementos que nutren me gusta como reflexión final porque eran antagónicos se decían de todos insultaban pero lograban pactar y llegar a acuerdos digamos si y esos acuerdos finalmente lograron que esa construcción fuera más perdurable por lo general la política uruguaya tan admirada por fuera es una política que tiene algunas fórmulas o por lo menos que tenía algunas fórmulas la primera es el pacto y eso nace ahí o nace con el cierre de la guerra grande ni vencedores ni vencidos me hacía esa pregunta cuando leí esa parte del libro como casi todo nace en la tierra purpúrea por ejemplo la paz de abril de 1872 que pone en fin a la revolución de las lanzas y que establece el inicio de la política de coparticipación bueno es un momento constituyente el fin de la guerra grande las rearticulaciones la búsqueda digamos de una legitimación electoral pero tiene ese momento constructor en las primeras tres décadas del siglo pero en medio de una confrontación muy muy fuerte muy bien Gerardo Caetano muchas gracias como siempre un placer no terminó el tiempo si no seguiríamos conversando conocer el pasado de la política uruguaya sirve tanto para entender el presente y como resuelve claro como sigue no y los llamativos eso como sigue muy presente muchas de estas cuestiones y cuando nos alarmamos a veces como decía Leo el tema de la grieta y yo que sé te vas un poquito para atrás yo me fui 100 años para atrás y mirá con qué me encontré Caetano muchas gracias un placer muchas gracias a ustedes siempre tengo un enorme gusto en venir un placer gracias se pase bien bueno seguimos adelante